Emma Coronel Aispuro, esposa del capo mexicano Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo, se convirtió en un personaje de los Simpson. A través de su cuenta de Instagram el artista y activista italiano Alexandro Palomo dio a conocer algunos dibujos, en los que se muestra a la esposa de El Chapo, luciendo diversos atuendos, incluido un bikini en su salida de los tribunales de Nueva York. Puedes leer, mientras El Chapo espera su juicio, difunden video de Emma Coronel en la fiesta a sí mismo, podemos ver a Coronel acompañada de algunos personajes de la famosa serie norteamericana animada como el periodista Kent Buckman, el policía Clancy Wiggum, mejor conocido como el jefe Gorgory, e inclusive el mismísimo Joaquín Guzmán acompañado de sus hijas. Dichas ilustraciones gustaron tanto a la esposa de Guzmán Loera, que incluso esta, las compartió a través de su cuenta de Instagram. En las ilustraciones del artista italiano se puede apreciar el juicio en el que Guzmán Loera se encuentra en receso, y unas semanas después de que Emma Coronel acaparara los medios de comunicación por su asistencia a la corte de Nueva York para apoyar a su marido. Anteriormente, Palombo ya había presentado dibujos relacionados al capo, ya, que en el año 2015 ilustró de manera satírica la muy conocida fuga de Guzmán Loera. New Article Sociedad